los fuertes reclaman su trono váyase de ahí que nosotros somos lo que vamos aquí Y buenos días, mis queridos fanáticos, muy buenos días, mis queridos lebroneros, churris sexuales, Miami sexuales, Milwaukee Bucks sexuales. Gracias por venir a este, su canal, el Cowboy NBA. Ya ustedes saben, mi gente, si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les salgan mis notificaciones. Y muy importante, ponerle like a los videos, mi gente, para que YouTube nos ayude recomendando nuestros videos y que le lleguen a mucha más audiencia, mi gente. Señores, tres partidos anoche, tres partiditos cómodos, Atlanta hoy estuvieron enfrentándolo Miami. Y hay pánico, Atlanta no se quiere ir así, yo se lo dije, que Atlanta le podría robar un par de jueguitos a Miami. Los Milwaukee Bucks le dicen a Chicago Bulls, ay no, 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 ustedes no van para ningún lado, no, 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 no tenemos a Middleton, pero eso no hace nada. Na, 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 na. Y los Philly Zoom dicen, no, Devin Booker, no problema. Y mandan un mensaje a los New Orleans Pelicans. Mi gente, ayer el equipo de Miami Heat estuvo enfrentando a los halcones de Atlanta, a los Atlanta Hall. O los halcones de Atlanta, coño, me veo raro, mi gente, diciendo la cosa en español, los halcones de Atlanta, los calientes, los calientes de Miami, las cabras de Milwaukee, los soles de Philly. Eso como que se ve raro, déjenme con mi nombre en inglés, mi gente. Como les seguía diciendo, mi gente, los Miami Heat ganan ayer 111%, los Atlanta, 111% 10, con un canato clutch, mi gente. Esa gente se fueron a los clochazos, se fueron a los clochazos esa gente. Primero empezó Atlanta Hall, metiendo su canato, luego vino Miami Heat, se despegaron, y vino Atlanta Hall a meter canato, a meter canato, a meter canato. Miami a descuidarse, a descuidarse, a descuidarse. Y hasta que se fueron al clutch, donde cualquiera puede ganar, mi gente. Por eso es que yo les digo a ustedes, mi gente, los equipos fuertes, los equipos contendores, tienen que darle la yugular a los equipos. Porque es que un juego te puede definir una serie, mi gente. Un juego puede cambiarte el momentum de una serie. Señores, por parte de Miami, el líder anotador del equipo fue Tyler Hero, con 24 puntos viniendo desde la banca. Luego, Strauss, Strauss. Señores, este chamaco de Miami Heat, que usted no lo conoce, se llama Max Strauss. Max Strauss, metió 20 puntos, mi gente. Y Jimmy Butler, metió 20 puntos también, pero tuvo negativo uno en el partido. Kyle Lowry, 6 puntitos. Pero fue uno de los que estuvo más alto en el plus-minus. Ese plus-minus, como que eso es una estadística jodona. O sea, es una estadística que un día le preguntaron a Lebron Jendi que... No, porque tú tuviste negativo en el plus-minus, dice Lebron. No me estés hablando de plus-minus. Yo he ganado muchísimos juegos estando negativo en el plus-minus. Ese plus-minus está como jodón. Porque Kyle Lowry tuvo positivo 18, pero nada más metió 6 puntitos. Dio 5 asistencias, cogió 4 rebotes. No dio tapón y no dio bloqueo. Oye, entonces, ¿qué fue lo que hizo Lowry para estar positivo? Está ahí en la cancha cuando Miami hizo la corrida. Eso es lo que significa el plus-minus. Estar ahí y, señores, da vergüenza. Que el que empezó a hablar de esa estadística aquí en YouTube fui yo, ¿eh? El plus-minus, que me relajaban. Luego andaban toditos ahí hablando del plus-minus. Toditos los profesionales atrás, guillados del cowboy, haciendo lo que hace el cowboy. Es que yo soy trending, yo soy tendencia. Cuando yo digo algo, eso de una vez se vuelve tendencia. Tú lo vas a ver ahorita toditos. Porque todo lo que yo hago lo copian. Y, señores, por parte de los Atlanta Ho, el señorito Trellón con 24 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes. Un balón robado y 3 balones perdidos solamente. Bondanovi, señores, lo mató. Le metió 4 cambumbazos ahí. Eso era cambumbazo y cambumbazo. 18 puntos. Deantra Hunter. Hunter. Eh, Deantra Hunter. Terminó con 17 puntos. Y Galinari hoy me oyó 11 puntos. Pero tuvo negativo en el plus-minus, 23. El más alto. El que tuvo más alto en el plus-minus fue Wright con 13 puntos. Y Werther anotó 17 puntos. Y los Atlanta Ho ganan en la chicharra prácticamente. Faltando cuatro segundos vino el señorito Trellón. Metió una flotadora. Luego vino Jimmy Butler con el carácter del gane. Lo tiró, pero lo guardearon muy bien y no llegó la pelota. Y ahí pasó el partido, mi gente. Señores, el otro partido, que no hay mucho de aquí hablar, mi gente. El equipo de Milwaukee Bowl vino y agarró a ese equipito de Chicago Bulls y le dio una zurra, mi gente. Una zurra en su casa le metió. Le dijo, usted no roba un huevo allá en Milwaukee. Tengan ese de 30. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y es lo que yo le digo, mi gente. De Mar de Rosa metió 41 puntos en el juego pasado. Ustedes vieron cómo quedó de Mar de Rosa explotado, mi gente. Eso pasa factura. Por eso es que no todos los jugadores son Super Estrella. No todos los jugadores. Toda la noche. Por eso es que cuando tú quieres el estatus de Super Estrella. Es que toda la noche, ahí. Toda la noche. Antes, Tocumpo con 18 puntos. Un plus, menos positivo de 36. Portis con 18 puntos. Y desde la banca, Grayson Allen con 22 puntos, mi gente. Y le metió 5 cambumbazos. Al equipo de los Chicago Bulls. Metieron 15. Tiraron para un 36% desde la línea Cambumba. Y, señores, todo era el equipo de Milwaukee. Por parte de los Chicago. De Rosa. 11 puntitos. En serio, de Rosa. Está viendo por qué fue que te cambiaron de Toronto. Porque un día sí metía y otro día no. No puedes cargar un equipo de Rosa. Tú siendo la figura principal. 11 puntitos. Busevich con 19. Y la ven. La ven. 15 puntitos. Ahí tienen a su superestrella que ustedes querían para los Lakers. Fanaticos Lakers. Ahí están su Lavin y su... Su Lavin y su de Rosa. Miren cómo están ahí anotando de a 10 puntitos. En los playitos. El equipo. Por el equipo de Chicago. Esos fueron los máximos anotadores. El Big 3. Después de ahí más nadie. Bradley. Con 10 puntos desde la banca. Y después ya. Y lo que metieron fue a la reserva. Ahí jugó todo el mundo, mi gente. En los play-offs. Metían a la reserva. En unos juegos de play-offs. Ya te puedes ver la paliza. Eso fue de principio a fin, mi gente. Eso fue de principio a fin. Señores. Y el último partido de la noche. El señor Chris Paul. Le dijo a la Unión León Pelican. No Devin Buckel. No problem. Aquí está el point guard. El mejor point guard de la liga. Chris Paul dijo. Yo necesito anotar más puntos. Sí, porque en el juego pasado. Chris Paul se quedó a deber. En cuanto a anotación. En este partido, mi gente. Aunque terminó 114 por 111. El juego en los últimos minutos estaba definido ya. Ahí. CJ McCallum metió un tiro de tres. Acabándose la chicharra. Pero ya no había tiempo para nada, mi gente. Y luego un par de tiritos que metieron ahí. En tiempito de extender el partido. Pero en los últimos minutos estaba definido el juego. Por parte de los Phoenix Sun. El señor Chris Paul. Se puso la batuta. Hoy metió 28 puntos. Y dio 14 asistencias, mi gente. Se puso el equipo arriba. DeAndre Ayton también se puso la batuta. 28 puntos, 17 rebotes. Y desde la banca, magui, mi gente. Con 15 puntos. 17 puntos para Michael Bridges. Y Jay Crowder con 10 puntos. Tiró cinco cambumbazos. Y no metió. No metió de tres. Pero por lo menos ayudó ahí. El señor Jay Crowder. Por parte de New Orleans Pelican. El señor Brandon Ingram sigue metiendo el brazo por el equipo. 34 puntos. Y... 7 rebotes, 2 asistencias. Y el señor CJ McCallum con 30 puntos. 7 rebotes, 2 asistencias. Después de ahí, mi gente. Jones con 12 puntos. Y desde la banca, Devontae Graham con 12 puntos. Ahí, mi gente. En New Orleans solamente resolvieron los caballitos. Brandon Ingram y CJ McCallum. Ambos estuvieron negativos. Porque es que el equipo de Finison dominó el juego entero, mi gente. Todo el partido estuvo ganando Finison. Esto es New Orleans Pelican. Yo pienso que ese juego que ellos se robaron allá. Ese fue el único que se van a robar. Yo creo que yo pienso que Finison le va a dar batuta. Le va a dar batuta. Y van a acabar rápido con New Orleans. Si Finison acaba rápido con New Orleans. Entonces, señorito. Devin Booker puede que llegue bien, chévere para el segundo round. A enfrentarse con el ganador de Utah. O Dala. Por lo que estamos viendo es Dala que va a jugar ahí. Va a estar buena esa serie si llega Luka Doncic. Si llega Luka Doncic. Dala contra Finison en el segundo round va a estar chévere. Igual que va a estar chévere los jovencitos de Mephi Grizzly con los Warriors. Bueno, mi gente. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita para que le salgan mis notificaciones cada vez que yo subo un video, mi gente. Nos vemos, 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 nos vemos. Llevatelo Kundo. Llevatelo Kundo.